ah ya está ya la hemos puesto genial listo todas las santosas están encendidas ahora que he conseguido que se cumplan las normas de seguridad básica podemos partir vale las santosas te conducirán hasta el fin del recorrido de esta cueva vale vale ya podemos mover nuestro rollo perfecto y que si vamos rompiendo más rápido los bloques es tampoco es que las antorchas iluminen mucho no la verdad es que no se iluminan un píxel literal mira un píxel o la cueva estaba hace un dolor eh ojo aquí detrás vale hay un montón de minerales aquí eh y mira lo que tenemos aquí en serio en serio como no lo ha dado tío como no lo ha dado en serio estoy flipando vale 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 ahora sí me queda todo rayado eh vale a ver supongo que podemos ir por el agua no pero claro evidentemente no quiero ir por el agua quiero capturar al bichejo este que como si la pilla de espalda la pilla de espalda cuantos unos llevas poquísimos creo que este es el cuarto no entiendo nada eh no entiendo nada tío ahora sí valeo ultra random no lo hemos capturado eh ultra random uy 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 lo que hay ahí uy lo que hay ahí y me voy a cargar sin querer uy lo que hay ahí vale este no lo cargamos al otro no uy lo que hay ahí me da mucha rabia este combate porque son super injustos en plan dos pokemon ahí reventando de la cara sabes eh vale se lo voy a meter normal porque tampoco creo que me ha faltado un vale 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 cuidado con el gabaitre bueno el gible porque no es un gabaitre todavía terra temblor uy 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 eso va a doler eh vale 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 no me lo quiero cargar tío le vamos a hacer un triturar chiquito porque es que tiene nivel 21 no quiero matarlo sabes no gible se murió hasta luego fue bonito mientras duró fue bonito mientras duró eh más adelante hay un gabaitre alfa ah pues mira si hay un gabaitre alfa ya ya entonces me da igual sabes ya entonces me da igual si hay un gabaitre alfa f ya para que quiero la s sabes me pillo la alfa y está pero si que quiero capturar este por lo menos va a tener la poke sabes pero tiré si si pero es que ya le había pegado el otro y había venido el otro pegando sabes ya sea el próximo que vea si que le tiraré la pokeball tranquilo este sigue sin querer entrar eh va venga entra si no me pego contigo te reviento la cara eh cuando me pego contigo toma por saco vete pa cambie vámonos pen 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 por qué pega el primero siempre tío yo no entiendo estas cosas de verdad combate este juego no lo entiendo para nada eh siempre terminan ellos pegando antes porque si literal eh porque si pen 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 bueno no hace falta que te diga nada no jabilongo mira pasate por el chat un poco jajaja vale por aquí se sube y por ahí salimos de hecho ¿no? vale y este de aquí que es es un volván también ¿no? a ver si lo capturamos a este estoy viendo una cueva ahí en el agua tío vale no lo capturamos pero me da igual eh paso de ti ojo vale este era el crobat eh el crobat debe tener un nivel que flipa ¿sabes? vale aquí minerales si lo hacemos lo metemos con el crobat alfa o qué venga va venga va vamos a hacer una grabadita aquí guapa y nos metemos con el crobat alfa ¿sabes que Gela estuvo hasta las 3.33 de la mañana? me lo creo me lo creo ¿era un wishy-washy? no, no ese ya lo tengo eso no lo voy a capturar eh mira voy a intentar con este la locura date la vuelta no voy a entrar ni de coña lo sabéis ¿no? hubiera sido graciosísimo que con este entrar y con el otro no ¿sabes? ¿qué ha pasado? eh Diego Díaz vale ha regalado una suscripción vale muchas gracias Diego de verdad para stop stop spending money amigo vale vamos ahí vamos a enfrentarnos chicos ¿qué nivel tienes? 60 está bien ya me he cargado más como tú no pasa nada giga impacto giga impacto vámonos eh ha estado bonito se ha aguantado 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 como un señor te voy a meter un colmillo ramiro antes de morir te voy a meter un colmillo rayo que te va a dejar temblando amigo bien buena 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 ha usado giga impacto ha evitado ataque ojo pues le voy a meter un triturar chiquito a ver si le bajo lo justo ¿sabes? triturar chiquito no le bajen mucho no le bajen mucho bien 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 es que quiero que me lo mate porque si me lo mata yo saco un pokémon él no ataca primero y le puedo meter sueño ¿sabes? con el con mi crobat aunque me lo mate me da igual ¿sabes? venga delitado muy bien ahora saco al crobat le metemos un sueño y ya le tiramos la pokeball ¿sabes? no le pidáis sub que si no se va a poner a gastar pasta relajad la raja por favor es más está muy feo eso de pedir sub a la gente le metemos un hipnosis venga vamos vamos vale buena la ha entrado tasos no lento va a seguir pegando igual pero es más fácil que meta con venga vamos uy pues aguanto bien ¿eh? hostia el chupa vida no que perro no te cures mucho por favor vale saco una mojona saco una mojona vale eh ultra ball ultra ball si ultra ball vámonos ¿sabes que pasa? me voy a gastar ultra ball porque luego la gasto y la gasto para nada literal ¿eh? tiene que tener la super ball normal y corriente venga a ver nada 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 es que luego gasto las ultra ball y es para nada o sea que ¿para qué? vengo no menos está durito este ¿eh? vamos a poner al samuron mismamente vale a ver eh nada super ball de momento es que luego gasto las ultra y no le entran igual ¿sabes? o sea que como pero una kilo ball no tengo kilo ball las he guardado ¿ves? ha salido hasta arriba pero la ha capturado igual o sea lo de que te salte solo una vez es como la captura crítica de los de los pokémons de antes ¿sabes? hasta aquí eh voy a poner un pokémon que no esté debilitado claro ahora iremos a curarlo ¿eh? o lo que sea tranquilos vale vámonos de aquí ya esta cual la hemos visto antes si es la del vale 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 voy a intentar capturarlo que pesado eres de verdad ya lo capturaremos y seguro que hay 80.000 por el escenario tío seguro que hay 80.000 por el escenario vale pero es que ¿dónde vamos? pero estiéndome la vuelta ¿verdad? si estoy dándome la vuelta soy idiota tío vale esta la pesa está aquí vale nos vamos hasta luego ya está ya está ya está ya está ya está está dándome la vuelta como un idiota ¿sabes? desi te doy este consejo está atento porque en esa cueva llega a salir riolu ¿en esa? ¿en esa cueva sale riolu? hostia pues no me importaría pero quiero un riolu alfa que seguro lo hay el profesor Lavender ya me informó de que llegaste a esta región desde el mismísimo cielo yo también aparecí un buen día en Hisui una región de la que jamás había oído hablar lo único que podía recordar era mi propio nombre así me hallaba yo en pie y desconcertado cuando el clan Perl acudió a mi rescate ellos me tocaron el cargo de guardián por la facilidad que demostré a la hora de domesticar a los Pokémon más aún no alcanza a entender por qué me hallo en este mundo tan extraño este es como yo este viene de alguna región también actual de Pokémon ah me disculpas he dejado que mi mente se desvíe del tema que nos ocupa prosigamos nuestro trayecto pero bueno tío esto es súper me llamó la atención a este personaje porque claro no sé no sé muy bien de dónde ha salido ni nada ¿sabes? vale a ver vamos a voy a usar revivir porque no sé dónde habrá un campamento nuevo la verdad así que vamos a revivir estos dos total tengo que revivir de sobra ¿sabes? tengo que hacerme pociones y tengo que hacerme Pokéballs voy bastante pelado de Pokéballs y no tengo casi materiales tío este aquí y este aquí vale perfecto perfectísimo vamos a ir con el Diego Bip vale por aquí tenemos cositas un par de Pokémon no me interesan por aquí tenemos más Pokémon esto está hasta arriba de Golbats tío tengo un Gardevoir que siempre es el que tiene menos nivel y Azuba Golbats está hasta arriba de Murciel con esta zona tío esto de aquí son unas distintas ¿no? ah no son las suculentas vale vale los Guripochos espérate que si no me mato vale espera esto lo quiero esto lo quiero voy a tener cuidado con el salto que si no me caigo al vacío que estoy viendo que me mato tú vale pilla esto esta cascada nos lleva bajo el todo ¿no? nos lleva donde estuvimos antes está en la entrada justo de hecho ¿sí? vale 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 lo tengo en cuenta no parece un mapa como muy o sea será como grande pero como a minizonitas en plan minizonita minizonita peligroso acceso por la montaña esto será voy a aquí porque posiblemente no espérate es aquí petición nueva aquí es donde quiero ir vale está ya al fondo pero está al fondo subiendo ¿no? vale tendremos que seguir por aquí supongo no parece que por aquí podamos ir todavía supongo que tenemos que ascender por aquí y luego ya podremos ir aquí tía este mapa es súper raro de verdad ¿eh? es súper súper raro me rayamos yo en este mapa lo digo en serio porque por ahí yo no he visto ningún sitio al que podamos ir sinceramente eso está cerrado todo ¿no? claro que está cerrado aquí no hay camino para ir a ver puedo subir por aquí en plan a lo loco pero no sé hasta qué punto vamos a poder llegar bueno pues pues ni tan mal ¿no? ni tan mal ¿no? no 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 me ha costado mucho mira quién es es una tía esta de yo creo que quiero montar un campamento sinceramente a ver que me cuentas oh esperando han venido aquí porque he oído que he pensado montar un campamento perfecto perfecto oh pero al parecer nos ha avanzado mucho debido al bronzo que está estorbando de todas formas no muestra visión de atacar parece solicitar algo y no podemos hacer oídos sordos por eso querría pedirte un favor ¿podrías averiguar cuáles son sus intenciones? vale montemos la base en la montaña perfecto vamos a hablar con el bronzo a ver que quiere ¿dónde está? ahí está vale 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 hola bronzo ¿tú qué quieres? voy a hablar con un bronzo así sabía que venía es vidente ¿quién venía? what? no tiene nada muere de igual eh zozor ¿qué pasa ahí? ¿hay algo allí? vale vamos a mirar ¿qué hay por aquí? me aparto un goldback que son más pesados que todas las cosas tío vale estoy viendo muchos pokémons repetidos en esta región y no me gusta eh o sea goldbacks uvas como que todo es muy repetido tío y me aburre porque yo quiero pokémons nuevos no quiero pokémons que ya tengo ¿sabes? mira para allá te tengo que tirar una valla venga anda tira torrón hala para adentro plum plum ticlin ya está jajaja vale espera esto lo quiero ahora sí hablo con vosotros ah pensé que era pensé que era que estaba con el saidas pero no está solo jajaja thor zozor thor muy interesante todo bronzor bronzor se ha marchado de repente en esta dirección así que lo he seguido pero que no está herido este bronzor es terrible hay que curarlo inmediatamente ya está era curarlo y ya listos con esto estará a salvo thor thor se ve que bronzor está simplemente llamando a su congénere gracias a tu en el juego he podido curarlo antes de que fuese demasiado tarde este terreno es peligroso para los pokémons que habitan aquí así que quizás sea mejor ir más preparada de lo normal en tu exploración yo tengo un buen subtil de productos a tu disposición por si quieres ir bien provista vaya parece que ha terminado de montar el campamento base madre mía tan rápido yo flipo eh o sea el campamento lo montan así yo creo que lo tienen todo entre una pokéball tiranla en pokéball y hacen y sale el campamento porque de verdad es que es instantáneo el saidas se acaba de teleportar en mi cara cosa mía vale a ver que hay por aquí aparte de pokémon que ya he visto hoy va un alfa mira ese en alfa curiosamente no lo tengo ¿sabes? ese en alfa curiosamente no lo tengo ¿me ha visto este pesado? me cargo a este y vamos a por el otro así ya está con esto te lo cargas seguro vale 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 no se queda un toque tío se queda un toque no me lo puedo creer no me lo puedo creer y encima va a tener dos turnos ¿sabes? ojo ojo que me la revienta pues nada toma una fuerza lunar Thor 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 si 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 literal es así como hablan ¿sabes? vale a ver a ti te gustan estas cositas parece que si parece que si ñam 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 mira que majete como come tío huele un montón a ver si cuela si no por si acaso ya me voy poniendo este no no ha colado venga vamos a ir va a empezar pegando él como siempre para variar no que raro tú eh envite ígneo o erupción de ira envite ígneo ¿no? eh no quiero matarlo así que le voy a hacer uno normal porque esto mete mucho daño tío eh bueno igual tendría que haberle hecho uno rápido pero bueno está bien nos va a dar un montón de experiencia así que no me voy a quejar ¿sabes? está bueno pues pues podemos seguir con nuestras cosas ¿no? no me esperaba tremenda hostia tú no me esperaba tremenda hostia creo que ha huido si si no se le ha cargado una tollina tal cual vale 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 vamos a hacer aquí la la mi misión madre mía pero que hostia le ha metido eso que lo ha hecho normal por fin puedo entrar en twitch hola jorge jeje me hace mucha gracia el nombre jorge jeje vale pide anoche que nos dejamos en inventario antes papapapá esto fuera 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 yo creo que ya no me hace falta llenar el zuro más realmente o sea como voy ahora no me hace falta hacerlo más grande vale vamos a ver estas cosas las cosas que tenemos cuatro pokémons si me va a llenar muy poco lo de la pokédez porque lo del rango porque no hemos hecho casi nada básicamente no hemos rellenado pokédez prácticamente vamos que yo sepa bueno algunas cositas sí que hemos hecho pero vamos que sea poquito además que cada vez te cuesta más subirlo o sea que que tienes que hacer ahora seguir investigando hombre seguir investigando tenemos cosas que hacer tenemos que ir a la misión principal por allí pues de hecho esta zona claro que esta zona no deberíamos estar aquí esta zona no deberíamos estar aquí tío o sea teóricamente aquí no deberíamos estar o si porque tampoco o sea no es que nos la hayan puesto muy difícil para escalar la verdad a ver algo por aquí olo 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 aquí muchas movidas aquí muchas movidas tío por aquí más concentración es para nada porque luego se lo tiraron de normal pero bueno nada aquí ya me parece falta Pokémon buena bueno vamos a ir a la misión principal chicos ya luego me pondré a capturar Pokémon y toda la pesca vale por donde vine yo o sea por aquí ahora ya no sé si puedo volver si si que puedo esto está hecho muy a posta o sea mujer que estoy yendo por donde es si yo diría que si yo diría que estoy yendo si si es por donde es por donde vale 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 no porque esta zona no hemos estado antes no si claro en la catarata vale 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 que muy rayadísimo vale a ver ciento y pico es que casi todo que estoy viendo son Pokémon que ya habíamos visto tío si aquí un alfa que no tenía pero pero casi todo que estoy viendo son Pokémon que ya había visto tío vale a ver pesado me cae súper mal este pavo pero bueno porque de antres habéis colocado las antorchas acaso pretendéis echar por tierra todos mis esfuerzos a que se refiere con sus esfuerzos nadie puede atravesar las cuevas y las antorchas es que son lo que quiere a veces ni siquiera los guardianes nos ponemos de acuerdo como salta la vista un servidor apagó las antorchas porque su luz molesta a los pobres Pokémon que habitan la cueva ¿por qué fumas? no permitiré que los insensatos que ni siquiera tienen en cuenta los esfuerzos del gran Kameri vean a Electro el señor de las cuevas pero mira tú por dónde un servidor os permitirá pasar si lo haréis derrotar a su compañero ¿qué hay que hacer Lirik? pienso ganar todo clarísimo te vas a enterar ah por ellos Skuntank que sufren tu fetida amor yo flipo con este pavo da todo asquito tío no sé qué Pokémon llevo supongo el Infernape madre mía pues tremenda hostia se va a llevar tremenda hostia se va a llevar este señor madre mía venga vamos a hacer lucción de ira si veis los dos movimientos ¿no? uy se ha quedado con vida se ha quedado con vida no me lo creo hostia pues menuda hostia me ha metido para tener un nivel 66 y el 40 eh nada una bocajarro que me va a quitar vida pero bueno de igual ya está fuera porque a veces Skuntank parece un trasero pues supongo que está hecho aposta de hecho que poca experiencia madre mía a ver es que está bien de experiencia pero que es un poco como claro como tengo tan nivel Skuntank y yo no somos de esos que aceptan fácilmente una derrota tú y yo volveremos a vernos las caras eso sí servidor prefiere retirarse para dejar que Skuntank se recupere podrías decir podría decirse que es una retirada táctica o un cambio de táctica más bien será mejor que tengas cuidado porque cuando regresemos lo haremos por todo lo alto debo decir que la hostia que me he metido ha sido tremenda o sea con nivel 40 y me ha quitado casi media vida a un nivel 60 y pico tío vaya se va al jovial y al volotador entiendo que se trae no entiendo que se trae entre manos si te soy sincero venga prosigamos hacia la siguiente parada la cantera ancestral vale queremos entrar a otra cueva o algo como está el tema quién me pega tío quién es el pesado las siete de este tío de verdad son lo más cansino que hay en el mundo te lo juro o sea están todo el rato siguiéndote tío vamos a coger esto de aquí y ya me piro para adentro uh espérate esto aquí también lo quiero porque todo el mundo está viciando es que es lo que hay tío es que es un vicio de juego si el juego es bueno y engancha pues evidentemente la gente lo va a jugar vale minerales por aquí déjame coger los no no me va a dejar coger los minerales no no me va a dejar cogerlo y luego que por qué Oak pregunta si chico o chica ya ves hemos llegado a la cantera ancestral de aquí se extrajeron las piedras de las cuales se erigió el templo me pregunto si humanos y Pokémon colaboraron en la labor o si fue tan solo obra de estos últimos podemos ocultarnos tras estos bloques de piedra para pasar desapercibido entre los Pokémon vaya pero si es fero tío el Volus tío este está en todas partes de verdad los ojos de fero parecen de Viakugan si 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 su nombre era Volus era estoy lo cierto que hace usted aquí vengo a preguntarle acerca de su amnesia creía que cree que quizás la razón de que haya perdido sus recuerdos tenga algo que ver con la fisura no lo lo creo de todas formas sea cual sea la causa no consigo recordar nada con claridad ni siquiera de donde vengo o quien es mi familia de modo que quizás le resulte más provechoso preguntar a Lirik no desesperes fero estoy convencido de que en algún momento recuperará sus recuerdos y tú Lirik recuerdas algo de caer por la fisura de espacio temporal no venga a decir recuerdo algo así interesante tengo la teoría de que al otro lado se encuentra la causa de esos rayos tan misteriosos ya lleva diciéndolo un rato nos lleva diciendo cada vez que te encontramos de hecho te puedes creer lo viciado que estoy al primer 64 que me borró la partida el viernes estando en el mismo punto que tú y hoy he llegado ya al castillo de bus estás loquísimo hasta sin dagar sobre este asunto he descubierto que esta no es la primera vez que se abre esta brecha del espacio-tiempo de ahí que conozcamos este extraño término no puedo evitar dejar volar la imaginación ¿cómo será el mundo más allá de esa fisura? no lo sabrás o sí que lo sabes personalmente creo que se trata del mundo en el que habita el gran sino sea como fuere me pregunto ¿por qué ha vuelto a abrirse esa fisura espaciotemporal cuando hace ya tanto que se cerró? ¿o por qué Lirik cayó del cielo? quizás demos con la solución en las ruinas le deseo suerte en su empresa a Bolus resolver este misterio ayudaría a calmar el desasosiego que la furia de los señores está causando a toda la población de la región mi prioridad es velar por la seguridad de los habitantes de esta tierra como ya sabe por supuesto lo entiendo perfectamente no obstante ya no soy más que un simple aficionado a la arqueología la labor de investigación es mejor que se las confiemos a nuestra querida Lirik bueno hasta la próxima este tío tiene algo turbio o este tío es igual que Lirik y también se cayó hace tiempo en ese en cuanto crucemos esta zona nos quedará muy poco para llegar a nuestro destino seamos cautos y apliquemos aquello de sin pisa pero sin pausa vale tengo que seguirle o algo otra vez no 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 voy a mi rollo vale perfecto vale me ha dicho que tenga cuidado con los pokémons y que vaya ocultando con las piedras mira un bronzo no no me has visto solamente joder chaval menuda vista de halcón que tiene no menuda vista de halcón tú no estoy si estoy si estoy te lo juro que si estoy jajajaja eh no que no quería tirarle pokéball quería pegarle si estoy si estoy te prometo que si estoy ostia tío de verdad vamos a meterle en bola a sombra de estas fantasmas venga bronzo hasta luego te está gustando el juego si la verdad es que si aunque este mapa esta zona del mapa en concreto no me está gustando y os voy a explicar por qué es todo como muy enrevesado de cueva no se que y está guay pero me mola la parte libre de exploración y aquí no me siento libre explorando aquí me siento como una ruta del pokémon la verdad entonces no me hace tanta gracia ¿sabes? esta zona me deja bastante más indiferente a ver si lo capturamos que debemos que hay aquí prácticamente no capturamos una mojona menos mal loco de verdad me estaba costando capturar por esta zona vamos vale vale ¿conoces a daza sin jale? ni idea ¿es daza? no sé daza me suena de algo así en plan daza sin más ¿sabes? pero poco más ¿has pegado en la pared? ¿cómo es posible que haya pegado en la pared si la pared ya no estaba ni en medio tío? este se ha librado este se ha librado esto es metal gear total esto es mazo metal gear tío es muy metal gear esto de verdad vale lo tenemos lo tenemos es muy metal gear esto hay en plan sigilo que no me vean tal no sé qué está guapo metal pokemon solid totalmente tío es mazo metal gear está con lluvia a ver si vamos a tener una tormenta estas tochas por aquí las luces del comisario vale 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 ¿a dónde llegamos por aquí? mira ya por esto parece que estamos llegando a una zona un poquito más más amplia eso me gusta ¿ves? vale tira para allá oh comidita dentro bien 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 ahí tenemos otro más que vamos a intentar capturar que me gusta capturarlo porque así va rellenando la la pokédex ¿sabes? y como son fáciles más o menos con esto oh comida no hay comida no hay comida que valga ¿entra? sí vale 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 queremos pepa mañana mañana ya dije que iba a ser peper mario el pepa si eso más para adelante cuando pueda igual hago todo directo del pepa vale teddy ursa tengo ya tío es que también o sea el otro me interesaba más porque tenía menos pero teddy ursa tiene un huevo tío si me salió una me salió una invasión de esta de teddy ursa me puse a coger teddy ursa como si no hubiera un mañana ¿sabes? tío aquí los pokémons son súper agresivos ahora sí la vista se gira todo el rato cuando vas en el reno este la vista se pone como loquísima tío se va para todos lados vale tenemos que ir para allí y por aquí ¿qué hay? al campamento justo hostia porque bien de lujo de lujísimo ¿cuántos bits para que juegues plug and play? no sé ni qué es el plug and play entonces hasta que no sepa lo que es no te voy a decir cuántos bits de si me estoy metiendo una viciada al paper mario origami king que ya he pasado a la mitad del juego guay 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 es un buen juego tío la historia está muy chula los combates buenos también es otro rollo comparado con otros paper mario pero bueno oh nievecita nievecita tío ¿qué es eso loco? ¿eso se pilla? se tiene que pillar seguro tío ¿sí? se está evasiva mira dónde estaba tú vamos para pillarla qué guay nievecita tío ¿ya viste que a mediados de febrero actualizan el security blitz para arreglar los bugs? a ver si es verdad a ver si es verdad con mediados de febrero no me viene muy bien que salen de juegos ahora chaval no me había fijado que la ropa estaba como manchada de nieve tío parece una empresa casi imposible la escala del precipicio tan vertical es hacia la cima ¿no? más no te preocupes con la ayuda de snizzler no habrá muro que se te resista es como si conociese alguna clase de movimiento oculto para trepar por las rocas en un segundo un segundo ¿de qué estoy hablando? movimientos ocultos en Jesuit no existe tal cosa este tío viene o de nuestra región o de alguna otra pero viene de nuestro tiempo tío porque sabe de los movimientos ocultos de las MO durante un momento me ha parecido recordar algo ¿sabe de las MO? me pregunto qué clase de persona era antes de llegar aquí si has aparecido en esta región a través de la fisura de la especie temporal entiendo que también vienes de otro mundo ¿la cuarta montura me va a dar? hostia no digas si nos enfrentamos a un combate Pokémon quizás logre acordarme de algo y te importe ya que nos enfrentáramos te estaría más que agradecido venga vamos allá es de Teselia ¿tú crees? ¿tú crees? venga que nos van a dar nueva montura chicos el guardián fero te desafía me mola un montón la ropa que lleva tío de verdad hostia un macho pues me viene genial tener el Gardevoir le voy a meter un psíquico y a dejar tonto ¿sabes? venga macho o sea os lo digo con este Gardevoir me cargo a los macho alfa de un psíquico literal de un psíquico literal si hago así y se mueren siendo alfas o sea macho alfa es que el psíquico mete tremenda hostia tío gliscor este no me acuerdo que era me encanta siempre me ha gustado el diseño del gliscor siempre pareció super mono vale dos ataques rápidos porque yo he pegado con hostia hostia tres ataques igual te estás pasando un poco igual te estás pasando un poco es tierra volador vale 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 venga le metemos un colmillo hielo y arreglado y se ha quedado un toque tío hey este lado nada pero me lo mete igual sabes vale y me mete iba a decir no me ha metido veneno pero si si me ha metido y se muere por el congelamiento que bueno tío vale le queda otro poke le queda otro poke ojo tanguela vale tanguela nunca me acuerdo que es tío de verdad pero mira con mi hielo me vale así que supongo que mínimo es tierra sabes con suerte energibola venga para tu casa uy no le queda vida vale pues ya está es planta no se ha pensado igual es tierra también sabes yo que sé pues nada nada no pasa nada si es planta también le hace efecto así que que saldante es plato un 3 o la secuela de bros de wild es plato un 3 ya te lo digo yo el bros de wild seguramente va a salir para navidades bravo bravísimo experiencia para todos menos para el que me falta me hace que es gardeward la que menos tiene que me da igual porque en cuanto se encuentre el gardeward alfa lo voy a pillar gracias a tu extraordinaria habilidad has llegado a la estación de la victoria ahora pasaré a invocar a snissler si has hecho la misma toca no es que todos tocan la misma tío podría haber puesto una canción diferente para cada uno tío en plan celda sabes es que todo o sea me podría venir yo a la montaña a ver eso dos veces y viene el snissler y escaló con él sabes oh este es el nuevo tú ya que es raro feo de narices el título del vídeo se va a llamar jojo pose seguramente lilly te presento snissler por favor toca el instrumento para que snissler se acostumbre a la melodía y la reconozca pero que va a reconocer si es la misma que la de todos es exactamente la misma que la de todas las monturas que tiene que reconocer que tiene que reconocer si es que es la misma si es que me podía haber venido aquí a la montaña a tocarla y ya estaría montando el snissler sabes mira se parte el culo y dice claro pues es chulo el diseño me recuerda a sombra pero un pokémon a sombra de overwatch el nil está entregado a tabla tóxica tabla tóxica parece que te haya dado un veneno te ha dado algo chumos me temo que esta es mi última parada deberás escalar el risco riscoso el risco riscoso cuidado no estaremos en fortnite sabes con la ayuda de snissler para alcanzar la cima te deseo suerte en tu encomienda de calmar al señor no estaremos jugando al fortnite ¿no? yo partiré de inmediato hacia villa jubileo pero antes quería pedirte que agradecieras a cameri todas las pruebas que ha interpuesto en nuestro camino que te vaya todo bien hasta luego yo yo pause yo yo pause ahora puedes llamar el snissler cuando vale perfecto mira vamos a nezuko chan necesito ponerme la ropa de nezuko ahora mismo necesito ponerme la bolsa de nezuko tío es tanjiro es tanjiro tío por cierto no he visto el capítulo nuevo de kimesu ya tengo cosas que hacer es tanjiro tío la de nezuko es el tirón montar sobre el snissler te permitirá escalar todo tipo de superficie puedes llamarlo en cualquier momento con el botón más vamos como todos muy bien que no 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 Gracias por ver el video.